DJ Luciano Antileo, capo de Comodoro Rivadavia. No quiero saber nada de mí, dime qué fue lo que yo hice mal. Me pusieron en contra de mí, lo que fue no se me voy a peñar. Ahora dice que no me conoce, no, 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 no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Y si me acuerdo cómo lo hacíamos, cómo en las camas nos matábamos. Ahora dice que no me conoce, se hace la que no me conoce. Dice que no me conoce, se hace la que no me conoce. Se hace la que no me conoce, me da en mi cama, se oyó un gris o como la 512. Me la coma entera, nadie me entera, pa' la mía. Se hace la que no me conoce, me da en mi cama, se oyó un gris o como la 512. Se hace la que no me conoce, me la coma entera, nadie se entera, un par de amigas. Todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor, sabe que tú estás a vapor. Ella mata con traje, cuando se ha visto el boy. Tiene el curiaquilla, pero usa los pantiamol. Una parla aguanta en presión y la obtener bloquea. Un par de psychos soquea. Ahora viene en la calle, pero está baquea. La baby está muy dura, pa' mí que está baquea. Chiquitita, pero grandota, en la uni buena nota. Niña buena se le nota, pero le aprieta la nota. Se hace la que no me conoce, me da en mi cama. Solo me tengo otra y en cojita la pose. No hay como entera, nadie me entera, con parte de amigas. Todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. No hay como entera, nadie me entera, con parte de amigas. Todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pedí, cuando yo la toco, eso llegaría. Ella se distingue, nadie se distingue, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, él demora solta, ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la misma a soltarse. Si me conoce, dice no, pero sabe bien que sí. Y me lo mezclas con la toco, como cuando lo le di. En todas las voces, preguntan y dicen no, si. Tengo tanto, tiene voces, siempre después de las once o doce. Tira pa' que yo la pruebe, con olorosa y me gusta como huele. La en privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que se bebe. Aportarse mal, pa' sentirse bien, no quería fumar, pero le dio el pen. Estaba aquí, pero no busco un qué. Siempre le llego cuando dice, ven pa' portarse mal. Se viste bien, dice la verdad y a veces miente también. Aparo las notificaciones en el set. No tiene lo suyo, pero quiere joder. Y no le di fuera de preso. Ella en el cuello le beso. Hice el tiempo como un preso. Si la ves, no la ves de eso, que se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un viso como la 512. Me la comenté, la gente entera. Un par de amigas y todas solteras. Siempre la verdad, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un viso como la 512. Me la coja entera, nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras. Siempre la velan pa' que ella siga. Me dijeron que esta que va a quedar. Que el mujer te engañó. Que ya no crees en el amor. Que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' descritarnos. Otro ya mamá, no. Que yo también quiero volver, vacilar. Que yo to' a tu amigas que yo la voy a poner a fumar. De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Que estar soltera está de moda. Por eso no va a cantar. Que estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Que estar soltera está de moda. Por eso no va a cantar. Que estar soltera con sus amigas revueltas. Va pa' la distoyana que le rinde cuenta. Está soltera con sus amigas revueltas. Va pa' la distoyana que le rinde cuenta. Ella va a seguir y vive en la joda. No está lista, puta, necesito, no entro en la boda. Por referir con uno pa' hacer la bola toda. Batea pa' 500, siempre monta' la bola. Un poco más prueba de que el cuerpo se te va a caer la orden del cateo. La mano contra la madre. Pa' darle pa' el piso no pide permiso. Se te sortea sin compromiso. Acá pa' la rumba y hace el dinero. Y yo que soy un bandolero. No me gustan todos los que no creen en el sentimiento. Ni los 14 de febrero. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere es joder, vacilar. Relaja abajo, pa' tabajo sin parar. Y estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con los de ella no te asustes. Tapar problemas que él no la busque. Lleva la bola y como decía Tito, ese culo el traje le queda chiquito. Ya le dan a nuestra puerta pa' gatito, ey. Y sentirle a un hijo. Hoy se siente coqueta, siempre activa nuestra dieta. Que las mangas son soletas. El corazón no tiene dieta, ey. Juntas putas pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos pa' mí en el aspecto, ey. Ponte pa' problemas, dale, déjate ver. Lo que es que empezamos, lo pasamos en el motel. La vuelta por ahí, lo estoy suelto por acá. Haciendo wiki wiki como dice Javi Azul. El corazón sacó pa' pasear la morda, ey. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. Dele hacia abajo, hasta abajo sin parar. Estar soltera, está de moda, hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera, está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera, está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda, por eso no va a cantar. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jode hasta que no pueda más. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jode hasta que no pueda más. En la noche sigue. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo rapam, pa' rambam, ah, rapam pa' rambam. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo rapam, pa' rambam, ah, rapam pa' rambam. Comando con la misma ropa que tenía este ajeno. Desperté con una loca y digo que era mi mujer. A mi me dio un que se yo, y a ellos no se queda. Ella no es un tenis, pero le saqué los pies. Preguntó por el nombre y no tocó responder. Guayqui le dijo Wipsy y yo dije Yandel. Tú de tú sí sabes, yo de Perco sé. Yo veo guata la propano y ella bebé Rosé. Tiene miedo que te dé como la última vez. Está nerviosa, mastica de hielo, café. Tranquila. Esta noche está pa' bailar, bebé, y jodea hasta que no pueda más. Esta noche está pa' bailar, bebé, y jodea hasta que no pueda más. Y todas las mujeres que a mí me quieren. Yo rapam pa' ram pam, rapam pa' ram pam. Y todas las mujeres que a mí me quieren. Yo rapam pa' ram pam, rapam pa' ram pam. Es un balferrón, tengo los ojos en Plotón. Tanto como un cheribó. Tiene más milla que un avión, pero me gusta su fila, miñón. Y cuando se nota conmigo lo goza Se pone sabrosa y me enreda esas cosas A veces empiezo a creer que algo más solo le rebota Yo solo quiero contigo, no quiero con otra Aunque diga mentira Esta noche está pa' bailar Vete y jodea hasta que no pueda más Esta noche está pa' bailar Vete y jodea hasta que no pueda más Vete y jodea hasta que no pueda más Vamos a la parada de la hoja Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos tuvieron un estado Hoy de farra se van He cambiado siendo mejor que ella Un mujer y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Déjense que te van a escribir cuando él se va Everybody go, tú te disto Y ahora a los puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Déjame el DJ y poner la música Deja verla como nunca Y ahora a los puro y sin disimulo Olvidando la pena despidiendo El DJ y poner la música Deja verla como nunca Y ahora haces lo que quieres cuando quieras Y si no quieres eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son fresas Lo que eran beso ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes Roja, voy a que su abajo se te moja, pa' que conmigo te sonroja. Trate con los mulos, te despliega la maleta. Hace tiempo que se olvido de tu. Yo quiero que me sientas más, yo quiero que te compete. Tú tan linda con tu pepecito, Betty. Y esa barriguita que es más baruto que te voy. Mañana te salió un amor propio, yo voy a darte, yo solo soy tú. Entra en un cuarto, pero no pagues la luz. Ellos van a castigarte con tu mala actitud. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, música. Ella se va pa' abajo junto con su gang. Ahora baila, puma, toma, sola. Llega la casa y no le dice navidad pa' que nunca se le acabe a ella. Ahora te espero que no estamos bellas. Es que esa hora tiene la noche en alto, más feliz si venga ella resalta. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Cuando el DJ pone la música y no le dice navidad, cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Gozándote la vida como eso Ella es calladita, pero perfecto de tu vida Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como eso Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora no la, y lo creen de Es pandita, ven que vende, ey Tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 No he hecho de tequila ni lo siente Ahora la vida es diferente Buenas peras le gustan de alimento La baby llegue y se siente la presión Ella no entra a ti, llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre apuesta por la misión La baby llegue y se siente la presión Ella no entra a ti, llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita Pero por quien sea traída Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como es Ella es calladita Pero por quien sea traída Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como es Se le muestra poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que tomó su jeva Yo le trajo cinco doce pa' que se la peba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Te hace la ropa que hace calor Y otra playa, se atende el terror En la cabeza debo el temor A la criosa, pa' ti, amor Si me puse, tú me dices Si a Karen me nos vamos Tú sabes, me duele pa' que te mamo Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo Qué rico, una osa de creepy Contigo la paso happy como hippie Pepecita es que me la pones fácil Siempre conmigo, otra vez el pincel Te dejé en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Ya sabe que hace el niño, baby Qué más, pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico fue Qué más, pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue Ella me escribió Que es que el agua llegue Porque mi bien línea pregunto si la llegue Si me gustó Ella quiere saber Porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer Láñame por la cámara Porque se quedó jalante Quiere que le enseñe Lo que le daño a la mente Es una loquita De eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa Y me moda la frente al lente Y mami por la hueca Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la hueca Que si tengo clave y no falla Voy pa' perito Qué más, pues Quiero decirte que ella te dice Que todo el vuelo yo te vende En la cama como te destruye Aún encima tengo tu perfume Suelo me salte y la nota me sube Subí caliente al pensar que me tuve Tú me haces acérqueme de ti y me jodé Ya llegué a la casa Después de hacerlo, mame Después de hacerlo Pregunta a la niña Pesejeme que hacer ti ya daré Qué más, pues Si me pide un beso y yo se lo doy No me estás buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero déjame lo doy Ay, qué rico fue desnudarte Mami el disco ya quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Y por el juego te besé Y por el juego te quité Y cuando terminó Ay, qué rico, qué rico Me decimos otra vez A tu paso te llevé Pero como quiera Tú la gente no me quedé Y cuídense en la casa Después de hacerlo, mame Después de hacerlo Pregunta a la niña Pesejeme que hacer niña daré Qué más fue Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico Qué más fue Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico fue En qué rico fue Qué más fue, bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Dame fin de ver Y me lo sé Que pronto estoy de vuelta otra vez Es que no paro de pensar En qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome en la oído Muestra también Como si no hubiera nunca Una segunda vez, baby Tres AM y sigues de sube en mi cabeza Qué rico fue Mezcala, quema tu remesa Con mi moto Es que te debo una meta Anda rotito, enséñame algo Por el país Por la vuelta Mmm Y si cambió el listo Me enseña de el listo Soy fanático de todo tu grito Te necesito Dímelo ser Es que te debo una buena Y me hagas Y me hagas Y me hagas Debo dente a la niña Quiero preguntar a la niña Y me hagas Pense aquí el niño Que se meca Dari Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado chido y travesura Vivo rápido y no tengo cura Tire joven para hacer cultura En mi parte cara lo que llamo dura Demasiado chido y travesura Vivo rápido y no tengo cura Tire joven para hacer cultura Pongo rosas sobre Panamera Tengo sobre la botanamera Llevo camarón y la guantera La mienta y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y se me tira Que me mate Flores azules y quilates Y se me tira Que me mate Cobaltura Cobaltura Pa' que quede lo que yo hago dura Cobaltura Demasiado chido y travesura Cobaltura Vivo rápido y no tengo cura Tire joven para hacer cultura Cobaltura Pa' que quede lo que yo hago dura Cobaltura Demasiado chido y travesura Cobaltura Vivo rápido y no tengo cura Cobaltura Tire joven para hacer cultura Cobaltura Acá en la altura está un puerto en un viento Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la ve tu dentro Y ese sinero nunca pierde tiempo Contra la pared, tú no sires tu equipo Pa' los juegos, que las terras funcionan Y acá hay que rico se ve No sé de qué, pero bajo otra vez Florea su ley, quilate Y si es mentira, que me mate Florea su ley, quilate Y si es mentira, que me mate Cobertura Pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado quiero travesura Digo rápido y no tengo cura Tire horas para Screen Cultura Pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado quiero travesura Tengo rápido y no tengo cura Tire horas para Screen Cultura Música El ladito no te vea, eso no es casualidad Que deseo, tu me deseas, nos metemos la curiosidad La noche esta buena pa hacer maldades Baila al frente que tu eres la que sabe Mirense meneos, se han envuelto en pared Y suena el dembow, dale manos en la pared Duro que tu sabes como es Y suena el dembow, dale manos en la pared Duro que tu sabes como es Tírala 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 Tómese a mi que me gusta que la que lo mueva De esa manera cada vez que quesina le cae Gana música para que lo bailes a mañana Y si ella no puede que lo haga hasta que pueda Con la mano en la pared Métale como es, suéltate en la pista hasta abajo Ares que es, te gusta el oscuro El perreo va de seguro Con Z, ULBA, ROMEO, WISING y DOCHET Y suena el dembow, dale manos en la pared Duro que tu sabes como es Y suena el dembow, dale manos en la pared Duro que tu sabes como es udro que tu te hace Y suena el dembow ya ULBA Métale Subb Métale Métale Dile Yo la sigo dando, activando, quiero dormir, fascinando, quiero seguir, ella la nota, quiero subir, la sigo dando hasta morir, si quieres irnos, vamos pa casa, quieres fumar, yo tengo amenaza, llegas a entrar cuando te fuiste de casa, quieres volver, tirame un whatsapp, estoy perreando, voy perreando, la nota sube, levanto, voy perreando, estoy perreando, y nos vamos en el Lambo. W, Chesina, John Z, la receta completa, y tú y yo perreando, guayando la camiseta, en generaciones, tú solo prendes los motores, te pones sensitiva, yo conozco tus sensores, solo ser una esquina, rompiendo las expectativas, una veterana, parece inofensiva, dura como a cero, baby, yo lo quiero, cuando me pillen con esquina, no me recupero, nos vamos. Que la disco, yo te vea, eso no es casualidad, te deseo, tú me deseas, no me matemos la curiosidad, la noche está buena, pa' hacer maldades, dale al frente, que tú eres la que sabe, y ese meneo se han envuelto en pared, y suena el jambo, dale mano a la pared, duro que tú sabes como es, y suena el jambo, dale mano a la pared, duro que tú sabes como es. Sigue la pista, me vas a encontrar, ya está cerquita de mí, como acertivo en bola de cristal, tú me quieres descubrir, para hasta la mitad, yeah, yeah, yeah. Sube el caminito, sigue ahí, ahí, dale, bansa un poco más, yeah, 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 pero si te pierdes yo te voy a esperar. En el punto G 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 Apaga la luz, yo oscurito lo prefiero, lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero, tú como me dibujas, todo lo desespero, yo decido a cuál voto y con cuál me quedo. La bicha va buscando una rica mamacita que le baje, y que el proceso le repita, y sé que me ha encontrado una que te lo permita, soy tu favorita, se te nota la casita. En el punto G 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 Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes, ma Ya no bailas como antes, ma Ya no ríes como antes, ma Pero ya no, ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como directo del cine A decir que cambia tu rol Y que hace el infleto mejor que los títeres Porque vine pa'l rescate Como un soldado va en combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Una buena llama Vine pa'l rescate Como un soldado va en combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Una buena llama Nunca no puedo verte así En arroz y arabis Daría lo que fuera Por si algo es una sanduza que me gusta a mí ¿Entiendes? Que te quiero ayudar Que te quiero salvar Que no puedo dejar caer un ángel así Que se fume ese tondo Que no te valora Y encima no te hace feliz Te tiene asombrada y a mí me da raga Porque eres el sol para mí Que eso no va Que ese bobo a ti te trate mal Eso no convierte en un fatal Yo lo voy a poner en su lugar Eso no puede seguir Eso no puede seguir No, no, no Eso no puede seguir Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes más Ya no bailas como antes más Ya no vives como antes más Pero ya no, ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como directo del cine A decir que cambias tu rol Y que haces el discreto mejor que los tíres Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Una buena chava Vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Una buena chava ¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad se abre mal Que me sientes desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por ti Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir Quieras salir Pero tranquila Que el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Que tal vez Yo no era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Yo no era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Parece leyenda Aniquilé que da bien todas las prendas Que como yo a ella nada es la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Gente de la audiencia No me hay que deleite No puede haberle Demasiado inteligente como hate Al que lo que sea No piensa en la gente Una chica que la piro desde siempre La contratan pa' para allá porque se roba el show No quiere hacer modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ver la dono porque se roba hasta el corazón Entonces Ahora con olvido de tu nombre Hago mis preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces Ahora con olvido de tu nombre Hago mis preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no he vuelto a sonreír Dime que Este es un milagro Y si me mira que hago Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa fiva Anda con un combo porque obraca a las amigas Asesina Me hace mal mal Hoy que la veo Llamo nueve once porque si se Acuerdo lo que duele y no me hace bien Y si me hablas Seguro me mata Alguien traigo un médico rápido que ahora mis papitos empiezan a acelerar Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no he vuelto a sonreír Ya no he vuelto a sonreír No valorar ni dejarte Ese fue mi error Y ahora siento como si esto fuese un escrite Por alguien que se metió en medio del dolor A doce de la noche y no sé Cuánto tiempo falta para volverte a ver Sé que quieres beber No es que quiero joder No tienes tanto vuelta como si te rites Ni te das cuenta si te abre Llamo a la fuma al diablo Si te hace mal rumbo Y me rompo me dice Mauro Si quieres disfrutar me olvido dime cuándo Que repetimos la nada nieva como Paula Por estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desobitado Pero un día por estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desobitado Así que mi amor Perdóname si no fui lo que tu quisiste No valorarte y dejarte Ese fue mi error Y ahora siento como si esto fuese o me triste Por alguien que se metió en medio de los dos Se oscureció La mitad de mi mundo porque no estás ahí Yo tengo la otra mitad que aún no te di La mitad se me hizo en ti Te pude ser que no te evitan Mejor que no te evitan Que paso que entendí Mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desobitado Pero un día por estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desobitado Y eso me tiene desobitado Así que mi amor Perdóname si no fui lo que tu quisiste No valorarte y dejarte Ese fue mi error Y ahora siento como si esto fuese o me triste Por alguien que se metió en medio de los dos Y yo Y yo Y yo Y aunque digan que soy un bandolero, me vuelvo por eso ya te adiós. Yo de todo lo que soy, te voy a seguir con mi tumba y con mis ojos colorados. Con lo mío a ti me va, ustedes todos me lo han dado. Dicen que soy un delincuente, por mi la gente es lo que habla. Por mi que hablen que comer, porque a nadie me veo nada. Gracias a Dios le doy cualquier meta o atraque. No me dejo solo y me di cuenta quién es, amame. Dicen que soy un delincuente, por mi la gente es lo que habla. Por mi que hablen que comer, porque a nadie me veo nada. Gracias a Dios le doy cualquier meta o atraque. No me dejo solo y me di cuenta quién es, amame. Por lo que hablen que cheleo, cogí dinero y me bajaron el teo. Ya me rezo el de trapejo, ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Ya hablan bien de mí pero no hablan del Congreso. Me rincuente, me rincuente siempre en mi casa. Tantos cabrones que me oyen y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar. Y ella era mi otra jefe. Y también me necesita mi mujer. Y yo para de llorar, sé que pa' qué. Llegaron su bebé y me come chaluz y fue. Me cancelaron el show y en la prisión me quedaron mal. Y me buscaron por mi letra y yo me quedaron el pie. Pero si con de mi yo te iré un día ya te lo llevo. Y tú, ¿qué me van a hacer? Tico, cacho de poder. Y sé que en este se cree. Y huevaputa soy amante. Y aunque digan que soy un barcolero con mi abuelo. Yo estoy en viaje a Dios. Yo estoy en donde estoy. Y me voy a seguir con mi tumba y con mis ojos colorados. Coño, me iba a ti. Y me voy a seguir aquí. Y yo, yo estoy en donde hay bars. Y yo. Pero yo no voy a seguir con mi abuelo. Y yo, yo. Y yo, yo. Y yo. Y yo, yo. Y yo, yo, yo. Ese doblado nunca se merece, no puedes tener, no, no soy una de esas y eso a ti te duele la cabeza Si tuviera un dólar cada vez ya, que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina esta vez Pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada vez ya, que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina esta vez Pago mi renta con palabras, no vale nada Si te pagaron por cada vez que te hablaron ya que fuera pillonaria, tu rutina diaria Sé de ignorar todos los abusos que te bajan, con la misma rabia, lo tienes con rabia Si cobrara fuertoso hasta donde te impidiera puestamos, ella lo teme, no contesta no, incluso que se cefaló Es un novio y el internet se cayó, le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que el mito despide, sé que te cansaron las mentiras, deja que el destino descida, tu estafo de encima Siempre por mi mente despide, no hay otra parecida, espera es única, un foto viral a la que la hace pública Vámonos de vacaciones pa' la república, con una como tú, no lo explica de sur y que se vellamos tú en mi plan Si tuviera un dólar cada vez ya, que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina esta vez Pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada vez ya, que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina esta vez Pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada vez ya, que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina esta vez Pago mi renta con palabras, no vale nada Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elién! ¿Y qué palo va a echar? Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Se te ha visto por un pobre diablo, llorando por un pobre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo Se te ve llorar, llorar, solo llorar, llorar Ya no bailas más, llorar, todo llorar, llorar Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un pobre diablo Pobre diabla, llorando por un hombre que no te mando un hizo nunca Y que nunca lo harás, eso no te hizo llorar Pero tú no amas, que no te valorizo Cuando comienzo te hechizo, eso no te utilizo Y hasta te embarazo A ti, pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diabla Pobre diabla, pobre diabla Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diabla Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diabla Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diabla Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diabla Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diabla Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diabla Pobre diabla, llora por mi que soy tu pobre diabla Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diabla Pobre diablos, llora por mi que soy tu soberano Sabes que bien soy, que bien es la confusión Lenny, deja que la república se sienta Aventura Amigo pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la vi a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No, yo no estoy creyendo eso, hermano Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me limpió Tú y ella en una cama, callan, vaya amor Quizás en Isla Belvia o Carolina cuantos hoteles ensució Tú también los odió a los dos Que yo soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió mi amigo Por la tentación Perdón DJ Luciano Anzileo El capo De Comodoro Riga Navia Mamá, 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 mamá La rebota y ella dice que se amó DJ que le pongo un ajerón Ella le gusta el reggaeton, ton, ton Que está suerte y quiere en la presión This is a remix Como lo mueve esa muchachota Metiendo en la limbo vos que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el del cobo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita El ambiente está como pa' prendo un blon Camino a palomino Voy pa' hando a yamón Baby en bikini, el bote con el musicón Vamos a ganar y el colé de popo reggaeton Este es un party de antes De los maleantes Má, vete, cabrón, verdad, tú no la haces Y pa' la baby Y pa' los tigers Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con coronita y limón Ese suavecito y termine con el patrón El güey nada me grita, diablo, farro Y yo aquí con una nota Voy ando a tremendo bizcocho Pues suéltate conmigo, mamá Que yo me voy a soltar, ¿eh? Que yo sé que estás loco, mamá Pues dame lo que quiero, mamá Si te daño todo, tu nombre necesita No estás confuso y me ve cae a dicha Cuerpo era sana, por dentro de la vida Me gusta que no estoy parada Apaga los celulares, aquí no quiero fotos Porque este guerrero se queda entre nosotros Y dime, si te gusta presión, te reírame sin condición Y dime, si te gusta presión, te reírame porque Como rebota Como lo mueve esa muchachota Me echen de la llanto porque se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el de pavo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetito Ya tiene 18, entonces estás en ley Quieres capela en tu montaña de calle Y equilibraste a los 16 Ok, andamos en el tembado con el putty Charlie White Pájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me eras hombre, yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito, yo te lo presento Más rayos aperta que presión Como se le mueve el pantalón En la camisa le explota el botón Y por el cielo no lluvia pero me tienes pidiendo pa'u Y el diablo, Dios te resprenda Por ti vengo en la casa, en los carros y hasta la prenda No te he dicho ni que en la cama es una leyenda Pero tú también tenés carita de tremenda Ah, pero tú eres una jodienda Ella pide más y eso le daré Yo la voy a castigar y no perdonaré No, yo no pararé Mami, toda la noche te voy a dar Por eso tú me estima porque baila como ve Tu pecho y tu nalga eso rebota como ve No sé lo que tú tienes que lo pones como ve Pero si me tiras noche rápido te llegaré Cómo lo mueve esa muchachota Me echen darle el nambu a que se bota Y yo por este baque con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le metes el nambu y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita ¡Ey! 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 DJ Luciano Ancilleo El capo de Comodoro Riva Gaviria 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 Gracias.